El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar Estamos de vuelta como es el sábado de la noche, vamos de inmediato a conectar con el primer invitado del día de hoy Él es un cantautor venezolano, su nombre es Cáceres, es reconocido en la industria musical Porque ha sido uno de los compositores de hits emblemáticos de la música urbana Como Felices los Cuatro, de Maluma, Mayores, de Becky G y Bad Bunny Y también Vacaciones, de Wisin y Yandele Pero sobre su propuesta como solista, vamos a conversar el día de hoy con nosotros Cáceres, Mario Cáceres Bienvenido Hola El mejor día, la mejor hora Se la sabe, tan bello, ¿cómo estás? Feliz, contentísimo de verdad de poder compartir con ustedes y con toda mi gente querida que los ve y los escucha De poderles contar esto que ha sido una cascada de bendiciones en un momento de crisis existencial en mi vida Llegaron las bendiciones y no me han soltado nunca más y muy contento de poder representar a mi país Lo que amo, que es la música Feliz, feliz y emocionado por darles mucha más Cáceres, ya vamos a conversar justamente del tema por aquí y por allá junto a Víctor Muñoz, que es el que estás promocionando Pero antes, como tocaste las bendiciones, yo quiero que nos cuentes sobre el concierto que vas a tener en breve Junto a Robi Draco, que además es uno de mis ídolos musicales También va a estar allí Cultura Profética y Mike Bahía Entonces, quiero que me cuentes cómo se hizo este sueño en realidad, porque así lo catalogaste a través de tus redes sociales Sí, mi amor, de verdad que sí La obra, la mano maravillosa de Dios, porque yo no vengo naturalmente del género del reggaetón Yo nunca había hecho reggaetón en mi vida, había hecho cualquier otro género, soy un amante de la música en general Y cuando llego acá en los Estados Unidos, como les contaba, como en un momento de crisis existencial por primera vez fuera de mi país Estaba en condiciones bastante difíciles y se me da, de pronto, mágicamente me graban una canción Que se llama Vacaciones, la graban Wisin y me cambia la vida por completo Y ahora, después de todas esas bendiciones de canciones, se me da esta invitación Y es junto a Robi Draco Rosa, quizá uno de los más importantes exponentes de la música latinoamericana Compositor, productor, cantautor, bailarín de los artistas más increíbles Cultura profética, una banda de reggae que es emblema, que es ícono Mike Bahía, que viene haciendo un trabajo espectacular Y para mí es de verdad que un sueño, de verdad Que si lo hubiera pedido, no hubiera sido tan perfecto, tan exacto ¿Qué había frenado hasta este momento el hecho de que te lanzaras como solista? Bueno, buena pregunta para que sepáis, porque todo empezó cantando desde niñito Comencé a componer también a los 7, 8 años, enamoradito, así Pero... De la maestra Sí, claro, de la maestra de música Mira, me... El sueño siempre fue cantar mis canciones Pero vos sabés que la vida te va llevando por camino y uno tiene que aprender a leer las señales Y cuando llego a este país, como lo conté, se me da como compositor, como productor Y fue una racha muy importante y recuerdo que algo que me marcó mucho Porque al principio tenía mucho miedo y no sabía dónde eran los tiros, cómo era la cosa Y se me da así algo que en verdad es como un sueño Pero por supuesto que se logra, que es lo que quiero dejar claro Para todos por igual Se me da esto y estaba teniendo un momento muy importante como compositor y productor Yasmil Marrufo Que para mí es el mejor músico que he conocido en mi vida Aparte de uno de los más hermosos seres humanos Mi ídolo desde niño Ahora es... Siempre fue mi maestro y ha sido y lo será Ahora es mi hermano, mi amigo, mi compadre, mi socio Y en un momento, hace como un año, año y medio Me dijo, compadrito, le voy a hacer una pregunta Y yo, y él es muy reservado con las cosas Y yo, sí, dígame Me dice, ¿usted se piensa en hacer rico componiendo para los demás y se va a olvidar de cantar? Y, guau, su pregunta me llamó mucho la atención Me chocó para bien, ¿no? Porque lo considero uno de los productores más increíbles del mundo Y yo le pregunté, ¿por qué me hace esa pregunta? Y me dice, porque usted es tremendo compositor Pero yo necesito escucharlo cantar Yo creo que la gente necesita escucharlo cantar Y este es el momento Y, guau, eso me marcó Y, bueno, me fuese a trabajar Y ahora tengo un montón de música por sacar y por mostrarles Bueno, yo tengo Yo tengo varias preguntas, Cáceres, que compartir contigo A ver, dime Una, dos al menos, ¿no? Una, hablaste de un momento no muy grato Que estabas viviendo justamente hace seis años Quizá un poquito más Cuando llegaste a los Estados Unidos ¿Por qué lo calificas así? Era un momento malo para tu vida A nivel económico, a nivel sentimental A nivel emocional Eso por un lado Y por otro Hablas de Yasmín Marrufo Que estuvo justamente en los premios Pepsi Junto a Servando y Florentino Y con Servando Es que es compuesto Algunas de estas canciones Que se han convertido en hits mundiales ¿No? ¿Se puede vivir bien hoy en día Componiendo canciones? ¿Se gana mucho dinero? Sí, por supuesto que sí Pero también como te digo que sí También es muy difícil Porque es muy poco el porcentaje Que logra llegar a Comparado con la población De compositores Productores que hay Es muy poco el porcentaje De los que llega a poder vivir Tranquilamente de esto Porque como todo negocio Hay su industria Y hay su, ¿sabes? Es algo que te va dando también el proceso Yo no entendía nada Del negocio de la música Hasta mis 33 años Que llegué a este país A los Estados Unidos Yo hacía música Porque me salía del corazón Porque lo necesitaba para vivir Y no sabía ni cuánto cobrar Ni cómo cobrar Y hacía todo A lo que me invitaban O me pedían Porque sí Cuando nacen mis hijos Me doy cuenta que Que eso es lo único que sé hacer Y que ese era Y que ese era El don que me había dado Dios Para tenerme en esta vida Y para regalar alegría Y bendiciones también a la gente Y me pongo a trabajar Me pongo a trabajar Pero cuando llego Tuve toda mi vida así Pero viviendo como decimos allá Rascorrás, ¿no? Siempre feliz Eso sí Nunca me quejé De hecho Yo no me quería venir a los Estados Unidos Y vine Fue por cosas del destino Porque un tío me hace la invitación Para cantar en los 15 años De mi prima De su hija Y me dice Yo te compro el pasaje Y di vuelta una semana Llego Estoy ahí Canto Y faltando dos días Y faltando dos días para regresarme Me llama Nacho Y me dice Que es mi amigo Desde hace muchos años Soñamos juntos Desde los 14 Él vivió conmigo en Caracas Cuando yo me mudé Para soñar con lo de la música Y vivimos muchísimas cosas Después él logró cosas Inmensas Que yo Wow Que me inspiraron también muchísimo Y él me llama Y me dice Mira Tengo Mandé una canción tuya A Cristian Castro Dentro de varias canciones Mandé una tuya Y me acaban de llamar Que esa fue la que les gustó Entonces aprovechando Que estás en Houston Porque yo estaba en Houston ¿Por qué no te venís para Miami? Y arreglamos Hacemos unos arreglos y tal Y yo digo Papi Pero es que yo no cargo ni media Yo estoy Yo me devuelvo dos días Para Maracaibo Y ya Y me lo gasté todo No Es que en verdad Yo no fui con nada Yo fui a cumplir Con mi tío Yo tenía como 150 dólares Una cosa así Bien Random Y entonces Viene Y cuando Él me dice No pero veniste Te quedas en la casa Cambiar el valeto Bueno Yo pregunté Llamé a la gerencia Llamé a la familia A mi esposa Y me dijo No papi Nada Quédate Dale Probá Ya a ver Cómo te va Y en verdad Me moría de miedo Al principio Fue unos días Pero empezaron a pasarme Cosas insólitas A la semana Tuve una reunión Conocí a Marc Anthony Y me escuchó cantar Y me dijo cosas Guau Que son de película De verdad Que decirla Sonaría quizá Un poco como No sé Como Guau Diría Pero en verdad Fue algo como de ensueño Junto con Chino y Nacho Terminé cantándole una canción A Marc Anthony En su casa A la semana de estar aquí Me quitó el teléfono Me dijo Vamos a hacer grandes cosas Y después de eso Otra vez Para la calle Sin medio Al otro día Era un contraste Muy difícil Y yo me seguí quedando No tenía Después no tenía trabajo No tenía donde quedarme Al mes me fui de casa De Nacho Porque él en verdad Fue espléndido Pero ya Él tenía su familia Y para mí era un poco Como difícil la situación También Y le di Le di Le di Le di Y ya como Seis, siete meses Eso no estaba En mis planes de vida Yo estaba feliz En mi casa De verdad Con mi chamo Con mi abuelo Con todo el gentío Con todos mis amigos Feliz haciendo música Y extrañaba eso A pesar de que sí Sentía que wow Sí, el sueño La cosa Mi abuelo siempre me decía Mijo, váyase Porque aquí se va a quemar Allá afuera Para que lo vean Que ese talento Y cuando me pasó lo de Mark Tenía las palabras de mi abuelo Y eso me daba fuerza Para seguir Y fueron como señales Una vez haciendo Uber Me tocó hacerle un Uber a Arjona Y yo decía What? Que es esto? O sea, son cosas que van pasando Y ya Como a los séptimos meses Hubo un momento Que me quebré Un domingo Estaba solo En casa de un amigo Donde me estaba quedando Y me quedé a llorar Y tuve un encuentro Bien lindo Con Dios Y le pedí fuerza Le pedí sabiduría Si había un propósito Una razón Para aguantar Y para entender Por qué estaba ahí Si yo quería estar en otro lado Pero era difícil Y de ahí en adelante Como que solté una carga Y empecé a darle Con todo Y nace esto De volver a casa Escribo esta canción Que es lo primero Que me pasa en verdad Como que el primer gran éxito Sin que lo cantara Un gran artista O famoso En ese tiempo Algo que ni siquiera preví O sea, yo no grabé La canción en nada Yo la escribí Y al otro día Un amigo En su casa Me grabó con su teléfono Y yo ni cuenta Me di Porque había una escena Como navideña Venezolana Y canté la canción Y al otro día Cuando despierto Se explotó eso Yo no sé cómo El señor lo montó En Facebook Y la gente empezó A compartirlo Y los mensajes No puedo parar de llorar Otra gente decía Yo estoy aquí en Venezuela Pero igual quiero volver a casa Que muchos se me han ido Y fue como Wow Y me empezó a llamar Un montón de gente Fue algo bien hermoso Porque yo tenía muchos miedos Mi sueño era muy grande Pero tenía muchos miedos Porque yo decía Ajá Pero con qué dinero Hago mi música Si no tengo ni cómo Tenerme aquí Y de pronto aparece Esta canción Vacaciones Y me da un vuelco Total a la vida Y después aparecen Efectivamente Wisin, Maluma Bad Bunny Becky G Mira Vos sabés Orlando Que yo Cuando me pasa Lo de vacaciones En verdad era loquísimo Porque me mandaban videos En Francia Gente cantando En discotecas Sonando en Europa En todas partes del mundo Era un hit mundial Y primera vez En mi vida Y yo dije Pero qué pasó aquí Qué hice Y qué viene Porque yo había hecho Muchísimas canciones Toda mi vida Pero Si había sentido éxito Y conexión con muchas Pero a nivel local Y iba creciendo un poco Al principio Eran mis amigos Después en Maracaibo Después en Venezuela Comenzaron a pasar cosas Pero esto era algo masivo Y yo decía Qué viene Y hermano Yo te lo juro Que no hice nada Recibo una llamada A raíz de vacaciones Del trabajo con vacaciones Me juntan con Servando Que venía de hacer Desde el corazón De Enrique Iglesias Hacemos mayores Y después Servando Me invita una semana Me dice Vé, taleroco Me encantó lo que hicimos juntos Me están llamando De Malum Para trabajar Yo creo que si vamos juntos Vamos a hacer algo increíble Y salió felices Los cuatro Y después vino No me acuerdo De Thalía Y Nati Natacha Con Fran Santofi Y después vino Justicia Con Silvestre Y Nati Natacha Y ha sido un montón De cosas Increíbles Y llega Y llega por aquí Por allá Con Víctor Muñoz Y ya No, pero ya no Y la faceta Como solista Claro Y ya digo Porque en verdad Toda mi energía Yo les estoy contando esto Porque en verdad Me emociona Me emociono Como si lo estuviera Volviendo a vivir Porque han sido Hermosas las bendiciones Pero ya esto Ya esto es El sueño original Pues lo que Lo que soñó el niño Que se inventó Todo esto Era Hacer su carrera Como artista Y este primer single De lo que será Mi primer EP Como artista Se va a llamar Ligaditos Hits No sé si a ustedes Les suena Uff Años 80 Ah, viste, viste En las militecas Yo soy del 84 Ligaditos Hits Porque va a ser Una mezcla De muchas cosas Que me han influenciado Durante todos estos años Ligado a esta Hermosa bendición Que me pasó Con el reggaetón Entonces va a ser Un sonido urbano Con sabor Tropical Y bersonal Tenemos que Tenemos que despedir Pero solamente Quería saber Rapidito Porque tienes Tan pocas fotos En el instagram Porque borraste O archivaste Tu vida De un Mesecito Para acá Bueno Chicas Si sabéis Estoy tratando Volverlo a borrar Porque Hay un A nivel Visual Yo he sido He ido cambiando Mucho Durante toda Mi vida De hecho Los amigos me dicen Muchachos Yo soy como Benjamin Boron Cuando tenías Cuando tenías 20 Parecía un viejo De 60 Ahora parece Un viejo Y yo le digo Yo soy ¿Cómo me ve? Y entonces Estoy como buscando Ese punto Donde yo me sienta Cómodo Yo Me siento Un tipo Bastante Cómodo Casual No me gustan Mucho Las poses Entonces estoy Encontrando Ese punto Donde puedan ver Lo que yo Realmente soy Como me siento Y quieres reservar Ese pasado Entonces No Por ahí está Hay gente Que se dedica Y por ahí Lo que necesitas Eso sale Google Google Orlando Claro Bueno Nosotros Nosotros vamos a estar pendientes Cuando encuentres Pues Ese Esa manera de ser Definitivo Te lo prometo Te lo prometo No La manera de ser Ya sé La que me falta La de vestir Tengo que hablar Con vos Para que me asesore Bueno En eso En eso Soy buena Sí Claro Te mando Te mando Un beso Invenso Te abrazamos Desde la distancia Cáceres Y estamos Super pendientes De todos tus logros Un gran abrazo Un gran abrazo Los quiero Los quiero Los veo pronto Amén Te esperamos Por aquí Un besito Era Cáceres Cantautor venezolano Conocido como Mario Cáceres Además uno de los compositores De temas emblemáticos Como Vacaciones De Wisin y Yandel Felices los cuatro De Maluma O Mayores De Vicky G Con Bad Bunny Vamos a un Corte comercial En este sábado musical Que es la etiqueta Que estamos utilizando El día de hoy Y volvemos con más No se nos vayan Mami no me hagas sufrir No me pongas a esperar Un besito por aquí Otro rico por allá Por aquí Por allá Y yo quiero un besito por aquí Otro rico por allá Mami no me hagas sufrir No me pongas a esperar Un besito por allá